Este año en Tarapacá serán 5.459 estudiantes, los que se enfrentarán a la prueba de selección universitaria en 15 establecimientos de la región, 7 establecimientos en Iquique, 4 en Alto Hospicio y 1 en Pozo Almonte, además de las sedes en centros penitenciarios y cename, donde también rendirán la PCU. Empezando con lenguaje y ciencias el primer día y matemática e historia el segundo día, para algunos la suerte ya está echada. Me preparé harto, pero me jugó los nervios así mal. A partir, me equivoqué con el colegio, fue encima en la mañana. Estuve media hora en un colegio que no era mío y llegué como 5 minutos atrás. Así de nervioso. Aparte, me bloqueé hoy día y no pude contestar nada. No estaba tan difícil porque lenguaje es como más comprensión lectora y bueno, había que leer nomás y entender bien las palabras, pero no estaba tan difícil. Yo creo que mañana va a estar más difícil la de matemática. Este año disminuyó la cifra de estudiantes que rinden la PCU tanto a nivel regional como a nivel nacional, algo que no ocurría en los últimos 6 años. Y como novedad, este año 73 personas trans podrán rendir usando su nombre social, postulantes que solicitaron ser llamados por el nombre que usan y no por el que figura en su documento de identidad. Rendí bien, pero eso se va a ver cuando entré al puntaje y mi experiencia fue buena. Si uno se prepara, le va a ir bien. Los resultados de estos exámenes serán publicados a las 8 de la mañana del miércoles 26 de diciembre. Sin embargo, muchos estudiantes todavía no tienen definido dónde piensan seguir sus estudios universitarios. Es una etapa muy importante porque ya van a acabar con su escolaridad y ahora están ingresando al sistema universitario, que es un sistema donde ellos van a estudiar lo que realmente les apasiona. Y por eso les queremos mostrar toda la información que tiene la Universidad de Tarapacá, acá en la C de Iquique y tanto en Arica también. Vamos a ferias vocacionales en diferentes colegios y ahí también se les entrega mucha información a los alumnos. Y ahí se ven súper interesados y todo. Entonces ya el último punto sería acá después de la PCU. Un proceso que terminará a las 13 horas del 30 de diciembre, cuando se cerrarán las páginas oficiales para postular a las 41 universidades adscritas al Sistema Único de Admisión, que tiene cupos limitados y exigen puntajes específicos en sus carreras.